y regresaron los viernes Joy Joy, Joy, Joy Joy, Joy, Joy ya se habrán dado cuenta el tema de esta semana son miedos y bueno, definiendo miedos es algo así como la percepción de un daño real o imaginario nos vamos con esta definición de eso es algo que traemos por naturaleza es decir que el miedo es algo así como un mecanismo de defensa cuando nosotros sentimos que algo está poniendo en riesgo nuestras vidas o nuestra integridad Creo que esto es muy normal, creo que todos hemos sentido miedo alguna vez en nuestras vidas Pero yo creo que el problema surge cuando este miedo se convierte en fobia Y definiendo fobia es un temor irracional compulsivo Que creo que estas últimas dos palabras nos dicen bastante Irracional compulsivo Es decir que la persona ni siquiera puede entender el por qué le da tanto miedo a alguna situación O en la mayoría de las casas no lo sabe Y aunque uno o algunos de los que ven mis videos no les gusta la psicología Es obvio que tiene que ver este tema Desconozco si el origen de todas, absolutamente todas las fobias son inconscientes Pero creo que cuando es así un gran paso es saber el por qué de las fobias A gente le tiene miedo al agua porque tal vez de chico, no sé, estuvo a punto de ahogarse o algo por el estilo Y un mecanismo de defensa de la mente es bloquear esos aspectos de su vida Sin embargo en el inconsciente queda aquel miedo, repito, irracional hacia la situación en particular Que ya los puso alguna vez en riesgo o creyó estar en riesgo Entre las fobias más comunes encontramos la claustrofobia Que es el temor de estar encerrado en un lugar o algo por el estilo Y también tenemos la acrofobia que es el miedo a las alturas Estas dos fobias en particular siento que son de las más comunes Debido a que son situaciones que realmente nos ponen en riesgo O que en algún momento, no sé, de pequeño nos dijeron que no te pusieras cerca de un lugar Porque te podías caer O muchas veces por algún juego uno nunca sabe la situación psicológica de una persona Pudieron haber encerrado a una persona y realmente le generó un miedo compulsivo Aquí debo hacer la aclaración de que en verdad si ven a alguien que se empieza a poner un poco mal Cuando le están haciendo algo, dejen de hacerlo Porque no sabemos si realmente se están presentando una fobia, si están jugando o no Pero es preferible a que después sepan que estaba jugando A que realmente tenía una fobia y tuvo un ataque de pánico Bueno, no se sabe cómo va a reaccionar la persona Y las consecuencias que pueda tener en ella Contrario a la claustrofobia está la agorafobia Que es el miedo a los lugares o espacios abiertos Sin embargo, estas dos fobias, y yo creo que muchas de ellas Está relacionada a sentir que no van a poder recibir ayuda Una de las fobias que más trascendencia tienen O consecuencias tienen Porque, bueno, los individuos que la padecen Dejan de servir de sus casas Porque obviamente incluso la calle ya llega a ser un espacio abierto Y tocando justamente este tema sobre las consecuencias que pueden tener sobre la vida Cuando estaba buscando, no sé, fobias comunes Encontré fobias extremadamente raras Y no raras porque sean raros los objetos o raras las situaciones Que se puedan encontrar estos individuos Sino porque no me explico cómo no podrían afectar su vida diaria De ellas encontré la aglutofobia La fobia a bañarse o a lavarse Bueno, creo que todo el mundo se puede imaginar Las consecuencias que puede tener el no bañarse Es probable que este tipo de miedos no sean entendidos durante la infancia Porque lo pueden confundir con el clásico niño que no se quiere meter a bañar Es cuando creo que la gente los altera todavía más al no entenderla Que es una fobia Y tratar de forzar a los individuos a estar o enfrentarlos en esta situación Sin la preparación necesaria Pero bueno, repito que hay fobias absolutamente a todo Imaginas con listados de fobias que no sé si sean reales O sea, los nombres Pero sí me imagino que pueden existir este tipo de fobias Porque repito Podemos generar una fobia a cualquier cosa que creamos que nos puede causar un daño Tricofobia Que es el miedo al cabello Entonces, ¿se imaginan qué tan raro? De hecho, les voy a leer algunas las... Verán que a lo mejor hay gente que realmente se pone mal cuando está con algún objeto en particular Y nosotros no podemos entenderlo Entonces, básicamente la lección Si lo quieren llamar así del día y del video Es que cuando veamos que una persona no se altera por estar en contacto con otra cosa Mejor hay que adelantarlos y pensarlos que sí tienen una fobia Realmente enfrentarlos y, no sé, poder llegarle a causar alguna consecuencia más... Un poco más grave Voy a leer solo algunas No sé, las del inicio, la vez y dar y vuelvo así Tenemos la antropofobia Que es el miedo a las personas o a los seres humanos La apeirofobia Que es el miedo al infinito La apotemnofobia Que es el miedo a las personas con amputaciones del cuerpo La aracnofobia Que bueno, ya sabemos todos que es el miedo a las arañas La taxofobia Que es el miedo del desorden Que yo creo que de ahí surgen muchos trastornos obsesivos compulsivos Sinofobia Miedo a los perros Kleptofobia Miedo a robar Clinofobia Miedo de ir a la cama Recordé que hay demasiadas fobias en particular acerca de enfermedades Colerofobia Muchas más De hecho, si quieren, en la descripción del video les pongo las páginas de donde estuve viéndola Si no les interesa, pues pueden volver a leerla y, no sé, ahí encontrar más información ¿Qué es la homofobia? No creo que sea necesario definirlo Pero por si las dudas, pues es el miedo a las personas homosexuales Este tipo de casos, yo solo les puedo decir que, así como, no sé, si a ti, si tú eres hombre y te gustan las mujeres Creo que no te gustan absolutamente todas las mujeres, ¿así? Y si eres mujer, no te gustan absolutamente todos los hombres No sé por qué creen que en el caso de los homosexuales es, no sé, es una regla de que si les gustan los hombres Todos los hombres les van a gustar o les van a hacer algo o cosas por el estilo Me he tocado escuchar que dicen, no, 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 es que me va a hacer algo, me va a tocar o no voy al baño con él o cosas por el estilo Pero pues, o sea, creo que son una bola de ególatras que creen que por el hecho de ser hombres ya les van a hacer algo Yo con esto me despido, disculpen que sea breve el video Les repito, hay que tener cuidado, digo, uno nunca sabe la situación por la cual estén pasando las otras personas Y espero que estén bien y ahora sí nos vemos el próximo viernes casi, casi, casi segura Espero, pues, no sé, que pasen el video si les interesa o que investiguen más al respecto Tienen que encontrar información muy, muy interesante Chau 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 Chau